Paso 4. Montaje de puntales. Si su construcción tiene un ancho menor a 20 pulgadas, y asumiendo que no se encuentra en un área con excesivas cargas de nieve, puede que no tenga abrazaderas de puntales, a excepción de pocos casos. Nuestras estructuras de 20 pies de ancho requerirán de abrazaderas de puntales. Las construcciones de Absolute Steel tienen tres tipos distintos de serchas, que se basan en las diferentes cargas que deben soportar en las distintas partes del país. Para esta demostración estamos instalando nuestras abrazaderas de tres soportes, Tree Truss, ya que son las de mayor uso. De nuevo, consulte nuestro manual de montaje para el tipo de abrazaderas que su construcción tiene. El tubo principal de amarre del centro del cuello en esta construcción tiene una longitud total de 31 pulgadas y media, y es un tubo de 2 por 2 pulgadas, con terminaciones reducidas. Los tubos de amarre del centro del cuello pueden variar en longitud y tamaño dependiendo del tamaño de su construcción. Por ejemplo, una construcción de 40 pies de ancho en un área de carga de nieve, utiliza un tubo de 144 pulgadas de longitud de 2 por 3 pulgadas. De nuevo, consulte siempre las instrucciones de montaje que están incluidas en su kit. Ahora deslice una de las 91 un octavo piezas de amarre del cuello en cada punta del amarre del centro del cuello y asegúrese de que el montaje esté recto. Amarre los empalmes con el tec o tornillos del marco y sujete un cuello de amarre izquierdo y derecho con las puntas del montaje de amarre del cuello. Amarre el empalme con el tec o tornillos del cuerpo laterales. El amarre del cuello debe centrarse en el marco. Use la conexión entre la viga y el doblez lateral como punto de referencia. Las medidas desde la conexión hasta la punta del ensamblaje de amarre del cuello deberían ser el mismo para ambos lados. Fije cada abrazadera de amarre del cuello al montaje de techo pared con 12 tornillos de marco. Lo siguiente es marcar el centro del pico. La medida del pico es 24 pulgadas 3 octavos desde la conexión al centro del pico. Utilice uno de esos marcadores Sharpie o algo similar que pueda usar para marcar sobre acero que no se borre. Será de mucha utilidad. Ahora marque el centro del montaje de la amarre del collar. En esta construcción el centro será 102 pulgadas y siete octavos. Esos serán puntos de referencia que usaremos en pocos minutos. Use un BK20 o abrazadera plana para fijar el soporte central al pico. Coloque la abrazadera vertical del centro en el marco entre el pico y el amarre de collar. Use sus marcas de referencia como guía. Asegúrese de que el montaje esté alineado antes de que termine de fijar los tornillos luego de colocar el primer tornillo dentro. Deje por ahora la punta que llegue al montaje del amarre del cuello. Lo veremos en un momento. Al usar la marca del centro del montaje de amarre de cuello, centre la abrazadera plana de 4x6 al ensamblaje del amarre del cuello, manteniéndolo cerca del fondo del montaje de amarre de cuello y fije con dos tornillos de marco. Ahora puede fijar la abrazadera central usando tornillos de marco colocados en abrazadera de 4x6 y complete la instalación fijando los tornillos remanentes. Las dos piezas diagonales de abrazadera se centran en cada viga con la punta de cada una, colocándolo donde el soporte central se encuentra con el montaje de amarre del cuello. Use las abrazaderas planas BK20 para fijarlas al medio de las vigas. ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! y deslice cada una de las puntas a 4x6 de la abrazadera plana que usted coloque en el montaje de amarre del cuello y asegurarlos con tornillos de marco. Las únicas abrazaderas de posición que se utilizan en ambos lados, adelante y atrás, del montaje del techo paredes es el pico de la conexión vertical. Hemos ahora completado el primer montaje de pared y techo junto con el ensamblaje de abrazaderas de soporte, así que procederemos con la ejecución de todas ellas para este kit de construcción, dejando el primero y último sin las abrazaderas de soporte por las razones que ya las expuse.